¡Adiós! El otro en la calle abajo Como vi la cosa buena Hoy yo agarré mi pareja Como vi la cosa buena Hoy yo agarré mi pareja Estas muchachas así bailan Decían lo que iba pasando Estas muchachas así bailan Decían lo que iba pasando También el baile de arriba Ahora en el baile de abajo También el baile de arriba Ahora en el baile de abajo A ver, está viendo un baile Yo también estaba invitado A ver, está viendo un baile Yo también estaba invitado El otro en la calle arriba El otro en la calle abajo Como vi la cosa buena Hoy yo agarré mi pareja Como vi la cosa buena Hoy yo agarré mi pareja Estas muchachas así bailan Decían lo que iba pasando Estas muchachas así bailan Decían lo que iba pasando También el baile de arriba Ahora en el baile de abajo También el baile de arriba Ahora en el baile de abajo A ver, está viendo un baile de abajo A ver, está viendo un baile de abajo Gracias por ver, está viendo un baile de abajo